Yo voy a fundar un acto, pero esa punta hay regalos Porque eso de trabajar para mí es algo muy malo Si el trabajo diera plata, un burro era millonario Pero como no la da, vive como un presidiario Me llaman el pedigüeño porque llego piso y salgo sepa derecho Al infierno aquel que me niegue algo Álvaro Coronel, esto es lo nuestro Primero voy a empezar por el buira de pabajo Al primero que me tope de su caballo lo bajo Llegaré a San Rafael donde Antonio el arrendajo Me prometió unas potranjas para formar un atajo Pasaré hasta Villanueva, acto de misa el cano El hombre que me va a dar algunos cinco orejano Herné y Pablo Barrera Donde alirio me demoro para un trabajo de llano Y me dará pa' mi silla un caballito a la sana En la angostura me quedo a buscar unos marranos Iré con mi tío Cristóbal y el viaje no será en vano A los dos días seguiré la misión en mi castaño Porque Percelio me tiene de chivolito un rebaño Luca Perilla, Albonzo Cárdenas, doctor Víctor Manuel El lato lo fundaré en un puesto que me amaño Y esto será en Monterrey y al otro lado del caño Yo al pedir soy cauteloso para evitar desengaños 29 de febrero nos llega todos los años José Carreño es mi amigo muy bueno pero tacaño A ese no le pido nada porque me mete un regalo Compadre Román Roncancio En el alto de Agua Verde José Dima está silbando Y en su viejo bandolón un pasaje va entonando Aunque tiene menos que otros un favor no anda negando Que Dios lo cuide y le siga su ganaico aumentando Este señor me despido muy complacido Estoy cantando directo a los malabares por la tarde iré llegando Abel Guevara, Jaime Romero En el porvenir me esperan los pataques, ojo y trago Cada uno me da una vaca y celebramos con trago Por los lados de Guateque cuando voy nos encontramos Una parranda de amigos y un de copetón tomamos Miguel Roa, Héctor Carranza, Quintero y hermanos Ramos Al llegar Miguel Espicia en la emisora cantamos Yo voy a apuntar un acto pero no apunta y regalos Porque no de trabajar para mí es algo muy malo Llega el pecado Llega el pecado un think Your English Gracias.